Reuniones importantes entre el presidente de la nación y los gobernadores de manera virtual, pero ya inició ayer las charlas para, en todo caso, definir si es necesario realizar y declarar justamente algunas restricciones nuevas. Más restricciones de las que se han incorporado en el área metropolitana de Buenos Aires, porque recordemos que el último decreto que está próximo a vencer solo implicó algunos cambios para ese sector en particular y el resto de las provincias estaban, por así decirlo, liberadas. Ahora, hay que ver qué es lo que va a pasar en esta nueva etapa en la que el gobierno se está reuniendo con cada uno de los gobernadores, como bien decías, ayer tuvo un encuentro con todos los del norte, por ejemplo, y hoy tiene otro encuentro con los del centro y los del sur, en donde se va a encontrar Rodolfo Suárez. De todas maneras, ayer estuvo hablando Víctor Ibáñez, que es el ministro de gobierno de la provincia, y adelantó que Mendoza va a sostener la presencialidad escolar. Es decir, dice Víctor Ibáñez que no hay evidencia científica que demuestre que los contagios se producen dentro de las escuelas. Con lo cual, si eventualmente el plantea fuera suspender las clases, a Mendoza le gustaría sostener esta situación. Veremos qué es lo que pasa y qué margen de acción, porque también hay que decir que una cosa son los trascendidos en los diarios, otra cosa son los anuncios del presidente de la nación, y otra muy distinta es lo que finalmente aparece en el decreto. Claro, claro, Ibáñez ha dicho que no hay evidencia, que se den los contagios. Ahora, yo me pregunto, ¿cómo dicen que no hay evidencia? Mirá que yo defiendo las clases, yo doy clases, yo sé el valor que tiene la presencialidad, lo estoy padeciendo. Realmente es mucho más difícil dar clases de manera virtual, y por ejemplo en mi caso que doy una materia que es práctica, es mucho más complicado todavía. Pero también es cierto que la situación está difícil, está complicada, y se van dando más contagios. Mi pregunta es, ¿en base a qué dicen esto? ¿Testean a más chicos para ver si hay asintomáticos? Nosotros tenemos pruebas muy cercanas de lo que es la cantidad de asintomáticos que hay, ¿o no? Sí, claro. Digo, como para sacar este tipo de conclusiones y sincerar, yo lo que digo es que hay que sincerarlo, porque si no, es una discusión que no tiene sentido. No, la realidad es que hoy no hay una política de testeos masiva sobre los alumnos, eso hay que decirlo. Lo que sí hay es algunos testeos especiales que se realizan en los hospitales o en los centros de salud, pero cuando el chico tiene síntomas. Cuando tenés síntomas. Claro, como nos pasa a todos. Porque si no, después te dicen, las escuelas no contagian, el transporte no contagia, las iglesias no contagian, el fútbol no contagia. ¿Qué contagia entonces? Nada contagia. Después, decir que no hay una asociación de reuniones clandestinas, porque si no te dirían, las clandestinas no contagian, y si hubiera una reunión de encuentros familiares en una asociación mundial de encuentros familiares, y dirían, los encuentros familiares no contagian. Claro. Bueno, lo que dice Iván y Estanito, y yo te entiendo exactamente cuál es el punto que tenés, es que hay otras restricciones en carpeta con las que avanzarían en el caso de que la situación se complejice aún más. ¿Qué son las medidas que hemos estado hablando en estos últimos días? A ver, la posibilidad de suspender las reuniones familiares, el hecho de incorporar las salidas de acuerdo al documento nacional de identidad, dice Ibañez, son más o menos las medidas que se han tomado en distintas partes del mundo. Punto a favor para el gobierno provincial, quizás ahora, porque además de las clases siempre se habla de lo que generan las clases, ¿no? Sí. Muchos casi que no dudan de que dentro del colegio difícilmente se den los contagios, pero sí con todo lo que pasa alrededor. Eso lo dicen todos igual, ¿eh? Lo dicen todos. Bueno, por eso digo, quizás un punto a favor para el gobierno sea, bueno, ténganme un poco de paciencia porque modificamos en Godecruz y en Capital al menos el horario de ingreso a los comercios. Exacto. Es posible que ya no se sature tanto el sistema de transporte en las primeras horas del día cuando los chicos se van a la escuela. El problema es ese, que las medidas que se implementan tanto a nivel nacional o a nivel provincial, vos ves el impacto, pero unos 10 o 15 días después, con lo cual están esperando todavía ver cuál es el impacto que han tenido estas últimas medidas. De hecho, en un ratito vamos a escuchar a Carla Bisotti y ella dice que lo último que implementaron en el área metropolitana de Buenos Aires está funcionando. Esto, por supuesto, no ha hecho que bajen los casos, pero al menos que se mantengan. En una meseta muy alta, pero se mantienen. Escuchamos primero, de todas maneras, al ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ivánez. Siempre están en carpeta las medidas, siempre están en análisis, siempre, siempre, permanentemente junto a los datos. De hecho, la reunión de ayer con los intendentes y con el intendente de Santa Rosa se habló largo y tendido sobre distintas posibilidades. Hubo acuerdo general sobre la letra de las 23.30, también hubo acuerdo en esperar a ver las novedades que tengamos de la reunión con Nación. Y en general, las medidas son las que conocemos, ¿cierto? La carpeta de las medidas que conocemos. No hay mucho más para hacer en el mundo, digamos, tampoco hay medidas tan diferentes.